¿Qué es la Asamblea Departamental? En que ese presupuesto sea armonizado con el nuevo Plan de Desarrollo Departamental. Todas las decisiones que hemos tomado durante estos primeros cinco meses, sin tener un Plan de Desarrollo Departamental aprobado, estaban enmarcadas en el Plan de Desarrollo de la vigencia anterior y en la estructura presupuestal de la vigencia anterior. Hay decisiones que era necesario tomar. Por ejemplo, pusimos 10 mil millones de pesos para mantener alrededor de 45 días más el transporte escolar mientras aprobamos nuestro Plan de Desarrollo Departamental. Es decir, que esos 10 mil millones de pesos, en su momento cuando se viabilizó el proyecto, quedaron desarticuladas de las metas de nuestro nuevo Plan de Desarrollo Departamental en cuanto a que no estaba aprobado. Y algunas decisiones que eran prioritarias y en las que debíamos avanzar fueron tomadas en el transcurso de estos cinco meses en la ejecución presupuestal como tal. Ahora lo que viene es la armonización del presupuesto de la vigencia 2024, que ya está aprobado desde el año anterior con nuestro Plan de Desarrollo Departamental. Tenemos una crisis presupuestal para el departamento y que está expresada ahí en ese presupuesto de la vigencia del año 2024. Desde los gastos de funcionamiento también como en el presupuesto de inversión. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento dejaron o contemplaron tan poco presupuesto para el funcionamiento de la administración que a nosotros nos ha creado una crisis al iniciar este periodo de gobierno en este primer año en cuanto a que no tenemos la disponibilidad de los recursos para garantizar el funcionamiento. Por ejemplo, en la contratación del personal que se requiere, contratación de prestación de servicios, no hemos contado con el presupuesto necesario para contratar servicios profesionales en las diferentes dependencias y en los diferentes sectores. Y para resolver este problema solo nos queda ser juiciosos este año en el recaudo, en la generación de ingresos propios para que el próximo año nosotros podamos proyectar un presupuesto que corresponda realmente con las necesidades de los gastos de funcionamiento del gobierno departamental. Tenemos un déficit en presupuestos de gastos de funcionamiento de aproximadamente 10 mil millones de pesos en este año 2024 y estamos tratando de ver estrategias para solventar esa crisis. Ahora vienen los recursos correspondientes al presupuesto de inversión. Ahí también estamos enfrentando una crisis en razón a que en estos últimos tres años de gobierno, los acaban de pasar, gran parte de las decisiones de inversión fueron tomadas enviando los recursos hacia fondos mixtos, hacia asociaciones de municipios, asociaciones de departamentos, figuras administrativas válidas para la ejecución de estos recursos, pero que no le devuelven o no le dan el retorno de los recursos correspondientes a los impuestos legales que debe recibir la gobernación. Para un contrato de obra, cuando el departamento elige como ejecutor a otra entidad territorial distinta al departamento, a una asociación, a una fundación, se pierde la posibilidad de recaudar 14 pesos de cada 100 pesos, es decir, de 100 mil millones perdemos 14 mil millones de pesos que van dirigidos a la salud, a la educación, al adulto mayor, al deporte, a las diferentes estampillas y por supuesto a la seguridad también por ley 418. Cuando un contrato de suministro de prestación de servicios no se ejecuta directamente por el departamento, se pierden alrededor de 6 pesos por cada 100 pesos, que es lo que tiene establecido el Estatuto Tributario del Departamento recaudar. Ahora estamos buscando una figura a través de la cual, cuando el departamento realice convenios o decida definir como ejecutor a un ente distinto, en este caso una universidad, en este caso la misma región administrativa y de planeación RAT Llanos, que los recursos de los impuestos no se pierdan y que tengamos la posibilidad que sean recaudados por parte del departamento. En esa crisis lo que encontramos con respecto al presupuesto 2024 que está aprobado, primero, es que es un presupuesto que está muy limitado, porque precisamente se perdió la oportunidad de recaudar recursos que eran muy importantes y además la misma crisis económica no ha permitido. Hablo de la crisis económica de orden nacional, donde cada vez tenemos menos recursos disponibles desde el Sistema General de Participaciones en el nivel nacional, que es la fuente principal de recursos que vamos a encontrar dentro del presupuesto de la vigencia del año 2024. El Sistema General de Participaciones que la Nación le gira o del cual dispone para el presupuesto del departamento está sobre los 350 mil millones de pesos, pero recordemos que esos 350 mil millones de pesos, solo este año 330 mil millones de pesos son para el pago de la nómina. Y otros recursos que nos gira para la salud, que son sagrados, y para el funcionamiento, en este caso también, de las entidades del sector salud y lo que nos gira en agua potable y saneamiento básico que apenas nos permite el funcionamiento del plan departamental de aguas. Ahí lo que seguimos teniendo entonces es un déficit, como lo he manifestado, para la vigilancia, para el aseo, para el pago de los servicios de las instituciones educativas, que es lo que se nos está presentando por alrededor de 30 mil millones de pesos. Y lo que corresponde a estampillas es lo que tendremos que entrar a discutir ahora que armonicemos el presupuesto, que es también muy limitado, es muy reducido por cada una de las estampillas. Tendremos que entrar a discutir no hacia qué sector va destinado al recurso, porque eso ya está predefinido, sino dentro del sector, qué podemos hacer con los recursos, por ejemplo, del deporte, que se obtienen y cómo mejoramos cada uno de los programas y los proyectos que ejecuta el INDER, y así para cada uno de los sectores. Eso es lo que viene ahora en discusión, pero el presupuesto del departamento, fuera del sistema general de participaciones, que está sobre los 350 mil millones de pesos, el de estampillas, está apenas, es muy irrisorio, sobre los 20 mil millones de pesos, y es una discusión que, aunque sea limitado, pues tenemos que dar. Pero todo nuestro esfuerzo se va a realizar este año para que a partir del año 2025 y desde este mismo año nosotros podamos proyectar un presupuesto que sea realmente suficiente para atender las prioridades que tiene el departamento y en eso tendremos la tarea de garantizar que se generen los ingresos suficientes para que el departamento empiece nuevamente a ser sostenible. Gracias.